Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana, de compartir un poquito de lo que sé. Veo que hay 42 personas ya conectadas. Por favor, si hay alguna falla en el audio o en la transmisión, me lo pueden indicar en el área de las preguntas que tienen en su panel de control del GoToWebinar. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a todos los que ya se están integrando. Mi nombre es Emir Guzmán, soy ingeniero de aplicaciones en diseño y manufactura digital, su proveedor de SOLIDWORKS. Entonces, en lo que se unen más personas, vamos a hablar de algunos temas antes de entrar ya en materia de lo que se va a ver en esta clase digital. En esta clase vamos a tratar uno de los temas más importantes a la hora de trabajar con grandes ensambles. De hecho, en mi experiencia tratando con clientes de diferentes industrias, me he dado cuenta que en común, ya sean clientes de la industria automotriz, de la industria mueblera, metalmecánica, etc. Todos ellos alguna vez se han presentado con este problema, en el cual pues tienen que trabajar con ensambles que tienen muchos componentes, pero pues al abrir estos archivos, pues el rendimiento de la máquina se ve mermado. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar el rendimiento de mi máquina cuando trabajo con estos archivos tan pesados? Precisamente es lo que vamos a ver hoy. Después de la sesión de hoy, tú vas a tener más herramientas para realizar tu trabajo de manera más rápida y sencilla cuando trabajas con archivos de ensamble pesado. Ahora, antes de empezar, siempre damos un pequeño tip de alguna mejora que tiene SolidWorks en esta versión, precisamente en esta versión 2019. Y precisamente traje para ustedes esta mejora que también nos va a ayudar a trabajar con grandes ensambles, mejorando el rendimiento de nuestras máquinas. Y es que ahora, cuando tú hables un ensambles grande en el modo de revisión de grandes diseños, como lo puedes ver en pantalla, pues ya no solamente puedes medir, ya no solamente puedes hacer vistas de sección, vistas de sección, sino que también puedes agregar relaciones de posición y puedes insertar componentes. Anteriormente, pues las herramientas que podíamos utilizar cuando abríamos un ensamble con el modo de revisión de grandes diseños, pues solamente eran herramientas que hacían alusión a actividades que nos permitían, pues, revisar solamente nuestros ensambles. Pero, pues, ahora también podemos editarlo, agregando relaciones de posición e insertando componentes. Entonces, ya pueden acceder a ello en la versión 2019. Y, bueno, una de las grandes mejoras que yo les veo a esta versión con respecto a versiones anteriores es que, en general, se ha mejorado el rendimiento del programa al trabajar con ensambles que tienen muchos componentes. Entonces, ustedes pueden ver aquí en pantalla, inicialmente, cómo se manipulaba, con qué rapidez se manipulaban los ensambles de este tamaño en la versión 2018 y ahora aquí en la versión 2019. Incluso, les estoy mostrando una comparativa de cómo ha mejorado el rendimiento del programa en esta versión. Entonces, es una mejora muy significativa. De hecho, no depende de la máquina que estés utilizando. Aún así, las mejoras en el rendimiento van a ser notables. Muy bien. Por aquí ya me están haciendo algunas preguntas. Yo preferiría que las contestáramos al final de la sesión para no retrasarnos. Pero, efectivamente, voy a contestar todas las preguntas. Muchas gracias por estar atentos. Muy bien. Ahora, en nuestras próximas clases digitales vamos a ver algunos temas muy interesantes. El 2 de mayo tienes que estar presente si tú estás pensando en renovar, si tú estás pensando en renovar tu equipo de cómputo o estás pensando en adquirir uno nuevo en el cual vas a utilizar SolidWorks o algún otro programa, pues, que tiene The Sound System, tú tienes que estar en esta clase digital porque te vamos a mencionar cuáles son los requerimientos que deben de cumplir estos equipos para poder funcionar efectivamente con nuestros programas. Y el 9 de mayo te vamos a mostrar cuáles son las mejoras o las tendencias que tienen los programas de The Sound System para adoptar todas estas tecnologías de realidad virtual y realidad extendida, que últimamente estamos siendo muy bombardeados por este tipo de tecnologías. Entonces, muy probablemente en poco tiempo vamos a tener que adaptarnos a ellas y nosotros te vamos a empezar a mostrar cómo es que SolidWorks está tratando de adaptarlas a sus programas. Entonces, el 2 de mayo y el 9 de mayo estén muy atentos. Entonces, como tal, la clase digital. Ya veo que se unieron más personas, esperemos que se unan todavía más conforme vayamos avanzando en la clase. Como les decía, en esta sesión vamos a ver cuáles son aquellas estrategias o cuáles son aquellas herramientas que tú puedes utilizar para mejorar el rendimiento de tu máquina cuando trabajas con ensambles pesados. Es decir, ensambles que tienen muchos componentes o incluso a veces ensambles que no tienen tantos componentes, pero que cada componente tiene muchas operaciones o operaciones que ocupan mucha memoria de tu máquina. Ahora, primero vamos a dar una visión general de todas estas herramientas y después nos vamos a enfocar en una herramienta en especial que es de la que les quiero hablar hoy, que se llama Speedpack. El Speedpack, lo vamos a ver más adelante a fondo, es una configuración simplificada de mi pieza que me permite, pues obviamente, como es simplificada, como se cargan menos datos en la memoria de la máquina, me permite trabajar más rápidamente con mis archivos de ensamble. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, del lado derecho tenemos el ensamble de un motor. Eso es lo que sucede con el Speedpack. Se simplifican los ensambles. Muy bien, y ahora este es el flujo de trabajo que vamos a estar siguiendo durante la sesión. Después de mostrar las herramientas que nos ayudan a mejorar el rendimiento, vamos a ver qué es el Speedpack a fondo, vamos a ver cuáles son los tipos de Speedpack, cómo puedo yo insertar una configuración de Speedpack dentro de mi ensamble. Y después vamos a ver cómo podemos utilizar estos Speedpack en los dibujos. La configuración de Speedpack es una configuración como cualquier otra, solamente que se crea de forma especial. Muy bien, entonces, primero que nada, ¿cuáles son las estrategias o las herramientas que puedo utilizar para mejorar el rendimiento de mi máquina? En resumen, son ocho herramientas, ocho estrategias que yo puedo utilizar. Vamos a ir viendo en rasgos generales cada una de ellas. ¿De qué va a depender que ustedes utilicen una u otra? Bueno, de lo que quieran hacer con su ensamble después de ser creado o de la manera en la que quieran editar sus ensambles. De eso va a depender. Muy bien. Primero que nada, hay una herramienta que nosotros tenemos a la cual podemos acceder rápidamente en el administrador de comandos, en un archivo de ensamble, que es la visualización de ensambles. Esta herramienta nos permite mostrar u ocultar componentes en base a diferentes criterios. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, el triángulo de gráficos de cada componente, es decir, qué tanta memoria gráfica ocupan los componentes de mi máquina. También, cuánto tardan en abrir los componentes puede ser un criterio para ocultar o mostrar los componentes en un ensamble. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ocultar todos los componentes que tengan una masa menor a 10 kilogramos, pues con esta herramienta lo puedo hacer sin necesidad de estar verificando las propiedades físicas de cada una de ellas. Es decir, simplemente pongo este criterio, indico este criterio y automáticamente la herramienta oculta todos esos componentes. Es el primero, entonces, la visualización de ensambles. El segundo, la segunda estrategia es que yo abra mi ensamble en el modo de componentes aligerados. En el modo de componentes aligerados, el programa limita la cantidad de información que se va a cargar en la memoria de cada componente. En el modo de componentes aligerados, por ejemplo, no se carga el árbol de operaciones de los componentes del ensamble. Entonces, si no se carga el árbol de operaciones, nosotros estamos manipulando, estamos viendo un archivo mucho más ligero. Y esto, por ende, nos permite trabajar más rápido. La tercera estrategia es abrir nuestro ensamble con el modo de grandes ensambles. Entonces, el modo de grandes ensambles abre inicialmente tus componentes en el modo de componentes aligerados. Pero a diferencia de este, tú puedes elegir cuáles elementos de la pieza que se muestran en los componentes aligerados quieres mostrar o quieres ocultar. Por ejemplo, en los componentes aligerados, se muestran los planos de cada una de las piezas. Pero en el modo de grandes ensambles, tú puedes elegir si mostrar o ocultar esos planos para aún así hacer más ligero el archivo. Muy bien. Después, tenemos la configuración de Speedpack, que la vamos a ver a detalle en unos momentos. Como ya les dije, es una configuración simplificada de mi pieza, donde yo puedo elegir qué elementos geométricos van a estar seleccionables de mi ensamble. Esta es muy parecida a la quinta estrategia, que es crear una configuración simplificada, pero no son lo mismo. Cuando tú creas una configuración simplificada, es una configuración como cualquier otra de tu ensamble o de tu pieza. Pero en esta configuración, tú suprimes o activas diferentes elementos. Por ejemplo, puedes hacer una configuración simplificada de una pieza donde tú suprimas las roscas cosméticas. Como sabemos, las roscas cosméticas son operaciones que cargan mucho la memoria de nuestra máquina. Entonces, por ejemplo, con una configuración simplificada, tú puedes suprimir esas operaciones para tener un archivo, una configuración más ligera. También, muy parecida al Speedpack y a crear una configuración simplificada, tenemos una herramienta que se llama D-Feeture. Esta herramienta yo se la recomiendo a aquellas personas que, por ejemplo, quieran proteger la propiedad intelectual de sus diseños. Esta herramienta de D-Feeture no le va a permitir a la persona que tú le envíes el archivo para nada ver el historial de operaciones de tu pieza. Entonces, él no puede saber cómo es que tú la hiciste. De hecho, en la versión 2019, ya D-Feeture tiene algunas mejoras. Tú no solamente puedes proteger la propiedad intelectual de tus diseños, sino que también puedes aligerar aún más estos archivos utilizando una herramienta que se llama Silueta. Con la herramienta que se llama Silueta, como lo podemos ver aquí en esta pequeña imagen, tú creas componentes equivalentes a los componentes de tu ensamble utilizando formas regulares. Por ejemplo, esta pieza, la pieza base que se está mostrando en morado o azul, pues se puede simplificar, en vez de mostrar todos esos redondeos, se puede simplificar con un simple bloque. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente estrategia. También para mejorar el rendimiento de tu máquina, tú puedes modificar la estructura de un subensamble. Tú puedes elegir si el subensamble se va a mostrar como flexible o se va a mostrar como rígido. Cuando tú muestras un subensamble como flexible, tú puedes mover individualmente los componentes de ese subensamble. Es decir, en el archivo del subensamble se van a cargar los grados de libertad que tienen los componentes. Caso contrario, si tú muestras tu subensamble en modo rígido, no se van a cargar estos grados de libertad. Si un subensamble está en modo rígido, tú vas a poder mover solamente todas las piezas del subensamble en conjunto, no cada uno individualmente. Obviamente, si tú abres el ensamble en modo rígido, vas a abrir un archivo más ligero que si lo abres en modo flexible, porque se van a estar cargando menos datos. Y la última estrategia es que abramos nuestro ensamble en el modo de revisión de diseños grandes. El modo de revisión de diseños grandes, como se los mostré al inicio, solamente nos permite o limita el número de herramientas o de comandos que puedo utilizar para trabajar con mi ensamble. De hecho, es muy parecido a los componentes aligerados, solamente que las únicas acciones u operaciones que vamos a poder realizar en este modo son operaciones que nos permiten verificar nuestro ensamble. Por ejemplo, hacer detección de colisiones, hacer mediciones, y bueno, como ya lo mencioné, con las mejoras de 2019, ya se pueden también agregar relaciones de posición e insertar componentes. Entonces, todas estas estrategias que les mostré en la pantalla pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento de sus máquinas. Y vamos a hablar de una en particular, que es el Speedpack. El Speedpack es una configuración simplificada de mi ensamble en el cual no se pierde ninguna referencia entre los componentes. Entonces, yo puedo elegir, como les mencioné, cuál es la geometría que va a estar cargada en esta configuración. Por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla que cuando yo activo la configuración de Speedpack, que es una configuración derivada, cuando yo la activo, solamente se van a mostrar ciertos elementos o cierta geometría cuando paso mi cursor sobre el ensamble, que es geometría que está incluida dentro del Speedpack. Entonces, ¿qué gano yo con ello? Bueno, como de varios elementos solamente se cargan las propiedades visuales y no las geométricas, vamos a tener un archivo de ensamble mucho más ligero cuando activemos esta configuración. Ahora, vamos a ver a continuación cómo es que nosotros podemos insertar una configuración de Speedpack desde un archivo de ensamble padre. Primero que nada, como les mencioné, se inserta como una configuración derivada. Recuerden que tenemos configuraciones padres y configuraciones derivadas. Por ejemplo, si ustedes ya trabajan con vistas explosionadas, pues sabrán que las vistas explosionadas se insertan como una configuración derivada, como se muestra en pantalla. Lo mismo pasa con la configuración de Speedpack. Ahora, vamos a trabajar con estos archivos que les estoy mostrando en pantalla. Es un... Del lado derecho, pues tengo el ensamble de la tarjeta madre de una CPU y del lado izquierdo tengo el ensamble de la carcasa. Lo que voy a hacer es que voy a insertar una configuración de Speedpack en el ensamble de la tarjeta madre para así poder insertar la tarjeta madre en el ensamble de la carcasa y poder trabajar con una configuración simplificada que mejore el rendimiento de la máquina. Entonces, lo primero que voy a hacer es que en el ensamble de la tarjeta madre voy a irme al administrador de... Voy a irme al administrador de configuraciones y dando clic derecho a la configuración padre donde voy a insertar el Speedpack voy a buscar esta opción que dice agregar Speedpack. Muy bien. Al agregar el Speedpack se activa el administrador de propiedades de la operación en donde primeramente yo puedo elegir qué geometría voy a incluir dentro del Speedpack. Como ustedes pueden ver yo puedo incluir... Puedo incluir caras, puedo incluir aristas puedo incluir sólidos, superficies, planos, puntos de referencia, croquis y curvas. Toda la geometría o todos los elementos que estén incluidos dentro del Speedpack van a poder ser seleccionables. Y es geometría que yo tengo que identificar antes de agregar el Speedpack como geometría que me va a permitir trabajar con este subensamble en un ensamble mayor. Muy bien. Después, puedo hacer una inclusión rápida puedo hacer en esta parte una inclusión rápida al Speedpack de componentes. Por ejemplo, puedo incluir solamente los componentes externos en todas las vistas del ensamble o en alguna vista seleccionada. Y en la parte de abajo donde dice opciones tengo dos opciones que van a ser muy importantes. Con la primera yo puedo remover el círculo de gráficos fantasmas. Ahorita vamos a ver qué es el círculo de gráficos fantasmas. Pero básicamente cuando yo no remuevo el círculo de gráficos fantasmas y paso mi mouse sobre algún elemento que no está incluido dentro del Speedpack este elemento desaparece. Y la siguiente opción es agregar una marca de reconstrucción al guardar. Me permite actualizar mi Speedpack automáticamente cada vez que yo guarde el archivo del ensamble que lo contiene. Muy bien. Entonces inicialmente lo que voy a hacer es que no voy a incluir ningún elemento dentro del Speedpack y vean lo que sucede cuando paso mi mouse sobre el ensamble. Como no incluí ningún elemento no hay geometría que esté disponible para ser seleccionada. Ahora voy a hacer una edición dando clic derecho a la configuración de Speedpack editar Speedpack voy a hacer una edición ahora lo que voy a hacer es que voy a incluir voy a incluir el sólido de la placa verde. Selecciono la placa acepto y ahora vean que pasa cuando muevo mi cursor sobre el ensamble. Ahora está disponible la geometría que yo seleccioné. Ahora ese es el círculo de gráficos fantasmas el que ustedes ven ahí que hace desaparecer las piezas. Lo que voy a hacer ahora es que voy a llevar el ensamble de la tarjeta madre al ensamble de la carcasa y lo primero que voy a hacer es que voy a activar la configuración del Speedpack. Se activa como cualquier otra configuración recuerden que cuando damos clic derecho o clic izquierdo a algún subensamble o alguna pieza pues se activa esa barra de configuraciones. Ahí la puedo activar. Otra forma de activar la configuración de Speedpack es primero voy a desactivarla para mostrarles es dando clic derecho al subensamble vamos a encontrar en el menú de atajos una opción que dice opciones de Speedpack ahí puedo utilizar este botón que dice usar Speedpack es básicamente lo mismo. Muy bien ahora voy a agregar relaciones de posición pero como la única geometría que yo incluí dentro del Speedpack es la de la placa verde son las únicas caras o aristas que voy a poder utilizar para agregar relaciones de posición. Vean entonces empiezo agregando una coincidencia después voy a agregar una concentricidad entre estos dos barrenos y por último pues voy a agregar una perpendicularidad ¿sale? Muy bien entonces vean que incluso en la configuración de Speedpack cuando cargamos la configuración de Speedpack no se cargan como les mencioné todos los elementos de mi subensamble no se carga el árbol de operaciones por eso es que es más fácil y más rápido trabajar con pues con estas configuraciones derivadas solamente se cargan las relaciones de posición y algunos alguna geometría de referencia como los planos y el origen muy bien muy bien ahora esa es una forma en la que yo puedo insertar una configuración de Speedpack en esta forma yo la inserté desde un ensamble padre que fue el ensamble de la tarjeta madre pero yo también puedo hubiera podido insertar la configuración de Speedpack si la tarjeta madre ya hubiera estado insertado en el ensamble de la carcasa es decir si la tarjeta madre ya fuera un subensamble vamos a ver cómo podemos hacer eso entonces son dos formas de insertar un Speedpack desde el ensamblaje padre o desde un subensamblado de qué va a depender que ustedes utilicen uno o otro bueno dependiendo de si ya tienen su componente o ya tienen su ensamble dentro de otro ensamble o aún no lo tienen muy bien cuando nosotros insertamos la configuración de Speedpack desde un subensamblaje nosotros podemos hacerlo de dos tipos de dos maneras insertando el Speedpack como un Speedpack de relaciones de posición o insertando el Speedpack como un Speedpack de gráficos el Speedpack de relaciones de posición me va a incluir dentro del Speedpack toda aquella geometría que ya tiene referencias con otros componentes por ejemplo si yo mi subensamble de la tarjeta madre ya lo tenía con relaciones de posición pues el Speedpack de relaciones de posición me va a incluir las aristas y las caras que están referenciados mediante estas relaciones a otros componentes así yo puedo seguir editando las relaciones de posición y el Speedpack de gráficos no va a incluir ninguna geometría dentro de la configuración derivada bueno lo que vamos a hacer ahorita es que desde el subensamble es decir primero vamos a insertar la tarjeta madre dentro de la carcasa y desde el subensamble vamos a agregar la configuración de Speedpack vamos a agregar la tarjeta madre Voy a agregar aquí una perpendicularidad. Muy bien. Y voy a crear entonces, con clic derecho sobre el subensamble, yéndome a las opciones de Speedpack, voy a crear entonces la configuración derivada. Ahora, aquí se muestran los dos tipos de Speedpack que les mencioné. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el Speedpack con relaciones de posición. Ahí se acaba de crear la configuración. Y vean que solamente me permite seleccionar la geometría que ya estaba relacionada. Por ejemplo, la arista de esa cara inferior ya la puedo utilizar para crear una concentricidad con ese otro barren. Vean que prácticamente obtuve el mismo resultado. Para cambiar de Speedpack a la configuración padre, me voy a las opciones de Speedpack y pasar de Speedpack a padre. Así puedo desactivar la configuración derivada. Muy bien. Entonces, vean, básicamente obtuve el mismo resultado, solo que en dos escenarios diferentes. En este escenario ya yo tenía la tarjeta madre como subensamblaje en el ensamble de la carcasa. Pero básicamente, pues les vuelvo a mencionar, el resultado viene siendo el mismo. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se pueden utilizar estas configuraciones derivadas en un dibujo. Antes de pasar a los dibujos, cuando ustedes crean la configuración de Speedpack desde el subensamblaje, esta configuración se va a guardar en el archivo del subensamblaje, como si ustedes lo hubieran hecho desde el ensamble padre. Ahora, ¿cómo lo utilizo en los dibujos? Obviamente, si ustedes utilizan en las vistas de dibujo, estas configuraciones van a tener un archivo de dibujo más ligero. ¿Por qué? Porque se cargan menos elementos. Ahora, hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta cuando vamos a utilizar estas configuraciones en nuestras vistas de dibujo. La primera de ellas es que si tú insertas una lista de materiales y quieres hacer referencia a los componentes mediante globos, no puedes utilizar la operación de globo automático. Vas a tener que insertar los globos manualmente. Y la segunda regla es que si vas a agregar cotas a las vistas de dibujo, estas cotas solamente se van a poder agregar con cota inteligente. Las cotas que nosotros agreguemos con cota inteligente van a ser cotas conducidas. Es decir, son cotas que solo sirven de referencia y que no me van a permitir hacer cambios en mi modelo desde el dibujo. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo podemos utilizar el Speedpack dentro de los dibujos. Lo primero que voy a hacer, pues como en cualquier otro archivo, voy a hacer un dibujo desde mi ensamble. Voy a seleccionar una plantilla. Y voy a insertar primero una vista isométrica. En esa vista isométrica, yo voy a activar la configuración de Speedpack como configuración de referencia. Como lo harían en cualquier otra vista, simplemente seleccionan la misma. En el administrador de propiedades se van a configuración de referencia. Y ahí ustedes pueden elegir la configuración derivada del Speedpack. Muy bien. Entonces, cambio la configuración de referencia. Incluso vean que cambian los gráficos de la vista. Y al igual que en el ensamble, solamente está seleccionable la geometría que yo incluí dentro de la configuración. Que son las aristas y las caras de la placa base. Muy bien. Voy a insertar una lista de materiales. Básicamente es el mismo procedimiento que con cualquier otra configuración. Entonces, inserto mi lista de materiales. Y lo siguiente que voy a hacer para referenciar la lista de materiales a la vista isométrica, van a ser agregar los globos. Como les dije, cuando selecciono esta vista, se desactiva globo automático. Entonces, voy a tener que utilizar la operación de globo, donde se insertan manualmente. Aquí quizás se puede hacer un poco tedioso el proceso de agregar los globos. Yo les recomendaría que cuando vayan a utilizar la configuración de Speedpack en dibujo, solamente agreguen los globos a aquellos componentes que sea necesario referenciar en la vista de dibujo, para que ahorren tiempo. Por aquí no voy a agregar todos los globos, solamente voy a agregar alguno de ellos. Es solamente a modo de demostración. Pero vean que las referencias, pues no se pierden. Los componentes siguen estando referenciados adecuadamente a la lista de materiales. Ahora, vamos a ver cómo se insertan las cotas con una configuración de Speedpack. Voy a cambiar el estilo de visualización para mostrar la vista con colores. Y ahora voy a insertar una vista superior del ensamble. En esta vista superior, voy a agregar las cotas. Muy bien. Entonces, solamente puedo utilizar cota inteligente, y solamente puedo agregar cotas utilizando la geometría que está incluida dentro del Speedpack. Es decir, solamente voy a poder agregar cotas a las medidas de la placa base. Entonces, utilizo cota inteligente. Voy a agregar primero el diámetro de este barreno. Este barreno fue creado con una operación de corte. Por eso es que no se muestran las anotaciones del taladro. Entonces, dependiendo del estándar que ustedes estén utilizando en el dibujo, las cotas de referencia se van a mostrar o no con paréntesis. Entonces, como son solamente cotas conducidas, es decir, cotas de referencia, vean que no puedo utilizar el comando de elementos del modelo. El comando de elementos del modelo es este que encontramos aquí. Es un comando que nos permite traer las cotas conductoras o las cotas con las cuales nosotros podemos cambiar nuestro modelo. Entonces, esto no se puede utilizar cuando utilizamos Speedpack. Muy bien. Entonces, podemos tener un dibujo, pues, adecuado, un dibujo completo de nuestro ensamble utilizando la configuración de Speedpack. Este es un archivo más ligero que si nosotros hubiéramos utilizado las vistas con configuraciones padres. Muy bien. Entonces, para recapitular todo lo que vimos al inicio, vimos cuáles son las estrategias que nos ayudan a mejorar el rendimiento de nuestra máquina al utilizar ensambles grandes. Son ocho estrategias. Y nos adentramos en especial a la estrategia en la cual creamos una configuración de Speedpack. Recuerden que es una configuración simplificada que se inserta como una configuración derivada que me permite trabajar con un archivo más ligero sin perder referencias entre sus componentes. Hay dos tipos de Speedpacks. Un Speedpack de gráficos y un Speedpack de relaciones de posición. Yo puedo crear el Speedpack, recuerden, desde el ensamble padre o desde un subensamblado y obtengo el mismo resultado. Y estas configuraciones de Speedpack pueden ser incluidas dentro de un archivo de dibujo para tener un archivo más ligero. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la sección de las preguntas. Ahora sí voy a empezar a contestar algunas preguntas que me hicieron por aquí. Les voy a mostrar en pantalla mis datos de contacto. Por favor, comuníquense conmigo si tienen más dudas al respecto. Si surgen dudas después de... Por aquí me dicen que se fue el audio. Por favor, confirmenme si ya regresó. Ok, ya regresó. Entonces, por favor, contáctenme. Me pueden mandar un correo o me pueden llamar a ese número que ven en pantalla. Me pueden también mandar un mensaje de WhatsApp si se les hace más sencillo para posteriores preguntas. Muy bien. Entonces, voy a empezar a contestar algunas de las que ya me hicieron. Primero, Eric Martínez me pregunta si esta opción está disponible en la versión 2019 o también está en anteriores. Mi pregunta aquí es, ¿cuál opción? ¿La de editar un ensamble en el modo de revisión de diseños grandes? Si te refieres a esa, Eric, no, no está disponible. Es una mejora de la versión 2019. Si te refieres a la opción de utilizar Speedpacks, sí, esa está desde versiones anteriores. Muy bien. ¿Alguno de estos funcionan para Solidworks Flow Simulation? Híjole. Esta pregunta la hace Valente Reyes Sauceda. Estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que sí. Tendría que consultar al especialista en simulación. Pero vamos a contestar, voy a contestar tu pregunta. No en esta sesión. Te vamos a contactar. ¿Qué más? Me pregunta Iaramara Domínguez, ¿y esa configuración de Speedpack la puede leer el Cosworth? También muy buena pregunta. El Cosworth es una API que diseñó DMD para hacer el costeo de piezas. Tendríamos que checarlo porque nunca he utilizado el Speedpack con el Cosworth. También te voy a mandar un correo ahí contestando tu pregunta. Pero estoy casi seguro que si el componente está incluido dentro del Speedpack, sí se puede utilizar con el Cosworth. Porque el Cosworth lo que hace es que toma la geometría de las piezas para hacer el cálculo en tiempo y en costos pues de la misma. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos por aquí cinco minutos. De todas maneras, si surge alguna otra pregunta más conforme ustedes utilicen esta herramienta. Por aquí mi pregunta Yamara, si ya tengo referencias y convierto mi ensamble. Estoy esperando a que termine de hacer la pregunta completa. Me imagino que tu pregunta Yamara es Ok. Pregunta ya y Yamara, Domínguez, si ya tengo referencias y convierto mi ensamble a Speedpack, ¿se rompen esas referencias anteriores? La respuesta es no. El Speedpack es una configuración simplificada donde no se pierde ninguna referencia entre componentes. Entonces no, no vas a perder ninguna referencia. Incluso esa configuración pues se puede activar o desactivar fácilmente. Entonces no, Yamara no, no se pierde ninguna referencia. Por ahí alguna vez me preguntaron ¿el Speedpack es bueno para proteger la propiedad intelectual de mis diseños? Yo no lo recomiendo mucho si quieres si quieres proteger la propiedad intelectual porque como ustedes vieron es una configuración que se puede activar o desactivar fácilmente. Entonces la persona a la que le mandes el archivo con la configuración de Speedpack va a poder desactivar esa configuración y ver el historial de operaciones de la pieza. Si tú quieres proteger la propiedad intelectual mejor utiliza la herramienta que les mencioné al inicio que se llama D-Feature. Muy bien. Todavía tenemos unos cuatro minutos si alguien más quiere hacer otra pregunta. Bueno. En lo que terminamos aquí hay otra pregunta. Hola. Gracias por la presentación de Gustavo Ortiz. Gustavo Ortiz está interesado en la aplicación de costeo. Muy bien. Gustavo, con todo gusto te vamos a mandar información. Claro que sí. De hecho, estamos trabajando por hacer mejoras en esa aplicación. Espérenlo. Muy pronto vamos a tener ya buenas noticias aún mejores acerca del costeo de las piezas. Y efectivamente, Gustavo, te vamos a estar mandando información. Muy bien. Ahora, en lo que hacen más preguntas, pues, los próximos eventos voy a repetirlos. Tenemos dos clases digitales más, el 2 y el 9 de mayo. ¿Qué debo saber antes de comprar un equipo de cómputo? Si en este voy a utilizar SolidWorks para poder tener un equipo de cómputo optimizado para ser usado con SolidWorks, pues, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Entonces, asistan el 2 de mayo a la clase digital. Ahí van a saber cuáles son. Y el 9 de mayo, ¿cuáles son las mejoras o las tendencias que tiene SolidWorks para incluir las tecnologías de realidad extendida, realidad virtual dentro de sus programas? Por aquí pregunta Oscar de Jesús Pérez. Si guardo el ensamble en PDF 3D ¿conserva las propiedades de Speedpack? Bueno, realmente lo que conserva son las propiedades visuales. Entonces, no, no, solamente vas a tener un archivo más ligero, eso es todo. Muy bien. Y bueno, pueden visitar nuestro canal, allí va a haber, van a haber más videos, hay más tips, hay incluso ya clases donde se habla de las otras estrategias para mejorar el rendimiento de tu máquina cuando trabajas con ensambles grandes. Entonces, visita nuestro canal en YouTube, ahí hay más videos interesantes de simulación, de gestión de datos. Muy bien, aquí David Ortiz me pregunta, hola, hice la configuración de Speedpack en mi ensamble, pero en el dibujo no todas mis vistas me dejan cambiarlas a esa configuración. ¿Tiene algo que ver con los cortes o detalles? David Ortiz, tendría que checar tu archivo de dibujo para saber qué es realmente lo que está pasando porque no sé en especial no sé en especial qué vistas son las que no te dejan ser y cuáles y qué geometría estás incluyendo dentro de tu Speedpack. Eso puede repercutir. Pero con todo gusto vamos a checar tu archivo de dibujo. ¿Sale? Puedes enviarlo a mi correo y lo checamos sin ningún problema. Y me pregunta Oscar de Jesús Pérez ¿Puedo hacer animaciones con Speedpack? Animaciones Si la geometría es seleccionable, sí. O sea, si la geometría la puedes manipular, si recuerda que toda la geometría que incluyamos Oscar dentro de mi configuración de Speedpack es geometría con la que voy a poder trabajar en mi ensamble. Entonces tienes que incluir la geometría que vas a estar moviendo dentro de la configuración. ¿Sale? Muy bien. Y pueden consultar más videos como les decía los últimos videos que se subieron a nuestro canal tienen que ver con los complementos de simulación que tenemos con los complementos como Composer y Visualize para crear contenido en tres dimensiones de alta calidad. Entonces pueden acceder a estos videos en nuestro canal. Por aquí me pregunta Yaramara Domínguez ¿El Speedpack solo aplica para ensambles? Sí. El Speedpack solamente es una configuración simplificada de mis ensambles. Si quieres utilizar utilizarlo en piezas pues yo te recomiendo mejor que utilices configuraciones simplificadas o utilices Difico. Muy bien. Pues bueno. Visiten también nuestro blog de DMD pueden acceder a la liga que se les muestra en pantalla. Allí van a encontrar todavía más tutoriales más información historia de hecho que se de empresas que seguramente trabajan en el mismo rubro que ustedes. ¿Sale? ¿Cómo es que ellos pudieron optimizar sus procesos utilizando Solidworks? ¿Sale? Entonces pues aquí acaba la sesión para aquellas personas que quedó pendiente una respuesta por favor escríbanme al correo lo voy a volver a poner o llámenme mándenme un mensaje por favor y vamos a atender todas esas dudas que no quede nada sin ser resuelto y para aquellos que les salgan más dudas por favor también contáctenme vamos a estar más que felices de poder ayudarlos. Entonces es todo por hoy muchas gracias por muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!